Bienvenidos al Productivista, donde utilizando la tecnología buscamos aumentar nuestra productividad para dejarnos tiempo y energía para hacer las cosas que realmente nos interesan. Hoy día vamos a conversar un tema que me preguntan bastante porque hay mucha gente que ni siquiera tiene el hábito básico de tener sus tareas en listas o en agendas o anotadas en un papel, etc. Utilizan mucho, mucho el concepto de yo me voy a acordar de esto mañana y apoyarse en otras personas. Es decir, estar buscando constantemente que las otras personas le estén recordando las tareas. Para muchos trabajos y muchas cosas eso puede funcionar sin problema. Pero en general, en la medida en que tú vas complejizando, no solo la cantidad de cosas que haces, sino que la complejidad de proyectos, interrelaciones, personas con las que te conectas, etc. El utilizar un sistema que te permita llevar dichas cosas hace muchísimo más sentido. Y dicho sistema no tiene que ser cualquier cosa. Idealmente, si bien en un comienzo uno puede empezar a escribir garabatos en un papel, etc. Idealmente uno va a conocer cómo lleva su vida, cómo lleva su día a día y va a entender específicamente cuáles son las áreas de mejora en particular que tiene que avanzar. Por poner un ejemplo, en mi caso siempre he velado por una metodología basada en lo que se conoce como GTD o Getting Things Done. Es decir, llevar listas de tareas con contextos que me permitan en cualquier minuto tomar esta lista y tener claridad sobre cuál es la tarea que tengo que hacer a continuación. En cambio, me he topado con personas, mi socia en particular con quien estoy trabajando en un proyecto, que utiliza una metodología completamente distinta, que es una metodología basada en la agenda. Es decir, ella lleva su vida en su agenda. Y al comienzo era bastante difícil de entender para mí el cómo funcionaba esa otra metodología. Sin embargo, entendiendo las distintas vidas que llevamos, cómo manejamos los tiempos, cuál es nuestra flexibilidad para elegir tareas, cómo priorizamos, etc. Hace mucho sentido, en su caso, llevar sus tareas en una agenda. Es decir, el día a día manda por sobre la priorización en base a contextos y prioridades. Y prioridades, bueno, esa es otra matriz, es mucho más con la metodología de Stephen Coy, de los 7 hábitos o la matriz de Eisenhower. Hay un montón aquí de cosas y de metodologías e incluso tácticas más chiquititas para ir eligiendo. Lo importante y sobre todo al comienzo es que tú vayas entendiendo qué es lo que vas necesitando y de a poco vayas construyendo un sistema que te haga sentido. Porque yo particularmente he estado al otro lado y me ha tocado implementar sistemas tremendamente complejos, aplicaciones tremendamente complejos para problemas que son relativamente fáciles de resolver, que no requieren estas aplicaciones o herramientas o metodologías que son un total overkill de toda la situación. Por lo tanto, probablemente, si estás recién empezando, no necesitas comprar un software, una aplicación de 40, 50, 60 dólares. No necesitas comprometerte una membresía de 5, 8, 10, 15 dólares mensuales, sino que más bien necesitas probar distintas opciones, ver, mirar, mira las que tenemos en este canal y las que conversamos con regularidad y según eso empezar a probar qué es lo que tienes, qué es lo que usas, qué es lo que te falta, etc. Y con eso empiezas a construir tu solución, que te apuesto que no va a ser una aplicación, eso es imposible, va a ser una mezcla de distintas aplicaciones con distintos beneficios en cada caso. Así que comienza de a poco, comienza mirando lo que estamos revisando aquí en el canal, hay un montón de aplicaciones para probar y comienza fácil, sobre todo fácil. Espero que estos tips te sirvan, si eres nuevo en el canal, regístrate abajo apretando el botón de las suscripciones y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.